Hola amiguitos, espero que todo vaya muy bien, tengan una excelente día y demos inicio a este pequeño video Para empezar, no importa el sitio de donde navegues, con protocolo HTTPS, sin ese protocolo, no importa el navegador que uses Que te encuentren en un teléfono en las APP, que navegues en la zona oscura DeepWeb o la SurfaceWeb, que es la zona blanca en la que nosotros nos encontramos Cualquier sitio web es vulnerable a ser hackeado o a ser saboteado por programas dañinos, a esto se le llaman MyWars La única diferencia es la habilidad para poder destruir estas anomalías o mejor aún, evitar entrar a un lugar en seguro Que podría ocasionarte problemas Si Facebook, Ebay, Amazon, Bancos en Internet, Twitter, Youtube, en pocos casos Google han sido hackeados Ahora imagina que se puede esperar de un usuario como tu o yo Con suerte con estos tips que te dejo, acá podemos hacer nuestra navegación por internet un poco más segura Pero es solo eso, tampoco esperes milagros que yo te diga, no, que ya con esto que te dejo acá, nadie podrá hackearte Ni que podrá exponerte Mentira, 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 estaría cayendo tu acoba si te dijera que te vuelves invulnerable a ser hackeado Eso es prácticamente imposible Entonces, continuamos con este video Como ya te había dicho, los sitios que contienen en su dirección el HTTPS o letras verdes indican un grave confiabilidad porque esto dice que es una conexión segura entre el servidor de datos de la página y el usuario que recibe el sitio web Es directa, sin intermediario Si estas letras verdes no están, preocúpate porque cuando entras a un sitio así, estás expuesto a cualquier suceso inesperado Me refiero a que los datos que tu ofrezcas se pongan porque no tienen la confiabilidad necesaria Por este desconocimiento es que pasa que mucha gente entra a un sitio, digamos, tubanco.com con M Cuando el sitio real es tubanco.com con N Obviamente el sitio de la M es un sitio inventado Que tiene una interfaz o un diseño igual Que el sitio donde vos tenes tu dinero Resulta que colocas tus datos exactamente igual que cuando entras a tu página real Y estás listo hermano Tienen tus datos y estás expuesto a que te roben en cualquier momento Claro, a menos que tu descubras el fallo y logres cambiar la contraseña a tiempo Caray, yo no quería que los expulsaran en serio No se preocupe señor Simpson, podemos cuidarnos solos Alto, inspección de billeteras Ah claro, creo que todo está en orden Increíble, pero funcionó No, ese no es el inspector de billeteras Ahora un poco de teoría El HTCP lo que indica en español es protocolo de transferencia de hipertexto Esto simplemente es una serie de reglas que los desarrolladores deben seguir para crear sus contenidos Al agregarle la AS indica seguridad Es decir, que todo el envío y recibo de información de esa web con un servidor será de manera privada La información será encriptada Encriptación significa blindar o protegerla a través de claves descifladas Esto viéndolo en el mundo real significa que por ejemplo, si imagina lo siguiente Salen 5 camiones blindados con el dinero Resulta ser que en uno solo está el dinero, en los otros son puros archivos expiatorios Que cada uno de los camiones tiene una clave, o sea, para poder llegar a ese dinero Que es la información Se necesitaría primero desbloquear una clave Segundo, atender a los guardapaldas Y ahí si lograrías encontrar que es lo que tiene la información Que de paso podría ser errónea Entonces, esa es la idea de lo que quiere decir encriptación en el mundo real Y bueno, el ejemplo anterior servirá para que la información que se envía y se recibe No tenga intrusos que estén cazándola Y bueno pues, esto lo que indica es que la información puede ser de cualquier tipo Desde una estupidez hasta la clave secreta de tu tarjeta de crédito De tu banco en Paypal, Neteller A lo que quiero ir es que el HTTPS indica confiabilidad para tu sitio Que no es muy fácil de vulnerar Y es lo que utilizan en el mundo moderno Al menos a través de las transacciones web Para ahorrarnos problemas navegando por internet Desde nuestro ordenador te recomiendo lo siguiente Empieza por un antivirus Podría ser uno pago Pero si eres como yo Que no tiene guita para andar regalando Ahí extra y siniestra Te recomiendo Que pena Que utilices Ava Este es un antivirus gratis Gratis, vuelvo a repetir Este se actualiza cada cierto tiempo Y estas actualizaciones conllevan a decir que Traen nuevas modalidades para detener cualquier tipo de programa de anino Que paso les digo Hay empresas especializadas para criar virus Y también cuando navegues por internet Te recomiendo una extensión que se llama Ablog Plus Esta funciona para que no te salga un anuncio tras otro Cuando hagas clic en algún lado Una anécdota personal es que Antes me sucedía que cada vez que hacía un clic Se abrían 4 o 5 o 6 anuncios Y yo pues aburrido cerrando 3 o 4 pestañas Por cada clic que hacía Si sufres de estos problemas ya lo sabes Ablog Plus Te ahorra mucho dolores de cabeza También movete solo por sitios con el HTTPS O que por lo menos tu navegador te permita entrar Y no le llegue la contraria al navegador No sea aterco hermano También los sitios donde hay más probabilidades de infectarse Son los pornográficos Si usted descarga algo En un sitio de estos por experiencia le puede decir Ya termino bien infectado Hay un concepto llamado Clipade El cual consiste en un título atrayente Se ve mucho aquí en YouTube Con un título de lujo Que nada tiene que ver con el contenido que ofrece Bueno, tenga cuidado con estos títulos Porque no solamente se ven en YouTube Se ven en la mayoría de sitios web en Internet Razón por la cual caemos muchas veces Y es que el título es muy jodido El título es muy jodido Disculpen la palabra Porque no hace hacer Clio Clip Y esto es lo que quiere decir Clipade Y también tenga cuidado con los sitios de apuesta Que en la mayoría hay disrupación de identidad Esto se le llama Phishing Homero, te busca Bill Gates ¿Bill Gates? ¿El intelectual hoy de millonario? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ocuéntate Marge! ¡No quiero que esto parezca un negocio vulgar! ¿Señor Simpson? ¡Ay, ni se ve tan rico! No se fije en el corte de cabello Soy mucho muy rico ¡Mira qué parejito está Marge! Me llamó la atención su anuncio en la Internet Pero no entiendo muy bien Qué es lo que hace su compu mundo hiper mega red Así que en vez de arriesgarme a competir con usted He decidido simplemente comprar su empresa He triunfado Marge Tiene mi vida y mi sangre en este negocio Y al fin ha rendido sus frutos ¡Somos ricos! ¡Más ricos que los de doblaje! Homero, cállate ¡Sí! ¡Vas a echarlo a perder! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Acepto su propuesta de muy mala gana! Bueno, todos aceptan ¡Comprenlo, muchachos! ¡Ay, lo que hacen! No me hice rico firmando cheques, señor Ahora, si hablamos de teléfono inteligente Yendo a los sistemas operativos del tipo Android IOS no tiene estos problemas Hace unos años cuando iniciaba la era de los smartphones No había virus Hoy en día ya es falto Existen numerosos virus Por todas las páginas que te muevas Si quieres una opinión Muevete por lo conocido Es decir, la Play Store Y las app de confianza Porque si te pones a explorar la web Lo que pueda ofrecer Terminarás infectado Y tendrás que restaurar tu sistema Que paso Los recursos de los teléfonos son Muy limitados Que con 3 o 5 virus Tu teléfono te andará lentísimo Cargará la pequeña memoria de batura Y deberás restaurar tu sistema Tener antivirus en un teléfono No te sirve mucho Porque te gasta todos los recursos de la RAM Si tienes 500, 1GB o 2GB Tener 300MB en un antivirus Para que gestione lo que hace No vale la pena Y muchas veces Los antivirus de estos teléfonos No detectan un mísero virus Trabajo por lo que se tiene instalado Ya que estos no se actualizan Seguido como el caso del PC Y bueno, terminas Si o si formateando Y perdiendo todo En fin Ya te caía cuento Con los de los teléfonos Y talas Ten cuidado Cuando navegues Por contactarse Es muy fácil Con un teléfono Lo que está diciendo Es que soy Indestructible Oh no, no, no De hecho La brisa más ligera Podría Indestructible Bueno Este era el cuento hermano Como navegar de forma segura ¿Por qué hago este video? Antes me pasó este cuento Formateo veces mi laptop Me ostiene de formatear Y así de fácil No me considero profesional Pero voy para dos años Sin tener problemas Navegando Sin que desaparezca un anuncio Sin que se abra una página Sin permiso Y en fin Ahí termina el cuento Espero que Algo de lo dicho Te sirva Los tres canales Que quiero recomendarte Son los siguientes Empecemos por el primero Que es el de Bunny and Rose Ella hace por ejemplo La opinión de los Power Rangers Hace preguntas Como adivina qué Opinión de la Bella y la Bestia Te muestra también A Katy Perry Sin auto-toon Y video-raciones Sobre canciones Como esta Que es de Si no me equivoco De E-Bull Y un canal muy bueno De Panajá Aquí tienes Dos cinco De las mejores películas De 2017 Y te lo recomiendo El segundo canal Del que quiero hablarles Es el de Calenes Y este Por ejemplo Hace la forma De conseguir teléfonos Una cuchara De colacao Lo mejor es Trichock Trolli and the Class Roger Trichock Este canal Es muy bueno Se lo recomiendo Es uno parecido A video-reacciones Más que Opiniones Y Y análisis En específico El tercer canal De que quiero hablarles Es el de Kike724 Y este Hace algunas Video-reacciones Entre ellas Pueden ver aquí La de Javi Stranger El video más raro De YouTube Y la verdad Yo también vi ese video Por él Es un video muy extraño Que lo que más buscan En internet Te sorprenderá A veces Cuenta cosas De su vida diaria O retos Por ejemplo Aquí uno Que comí comida de perro Que hago con mi vida Que tanto fui Una decepción amorosa Que tuvo Y Les recomiendo Este canal De Panajá Es uno muy bueno Con el que se van a Entretener un rato Estos eran Los tres canales De los que quería hablarte Como ya saben Les dejo El link En la descripción De este video Para que puedan Chequearlos Ustedes mismos Y dedicarle un buen rato Si no tienen nada que hacer Eso es todo amigos Si no tienen nada que hacer Los dos Gracias por ver el video.